Efectivamente, llegó una carta en donde nos plantean de parte de los operadores turísticos la necesidad de cambiar la fecha de inicio de cursos, dispuesta por el COICEN. Seguramente la sesión del día de mañana, esa carta va a ingresar y va a ser tratada. Me animo a adelantar que va a ser difícil poder cambiar la fecha, porque fue un tema que lo hemos discutido bastante antes de tomar la decisión, considerando que esa semana, los primeros dos días de esa semana era carnaval, correr para el siguiente lunes implicaba que las clases iniciaran un 10 de marzo y eso hace que los chiquilines pierdan unos cuantos días de clase, por lo tanto, nos pareció más oportuno arrancarlas el miércoles. Por supuesto, nosotros somos un organismo que tiene como competencia la educación y nos paramos desde ese lugar a la hora de tomar las decisiones. Entendemos, por supuesto, la mirada desde otro lugar, que en este caso es la Cámara de Turismo, pero nosotros tenemos que velar por el interés de los niños y que no pierdan tantos días de clase y por eso nos pareció iniciar el miércoles una buena medida, tomando en cuenta cómo caían las fechas. Sin perjuicio a eso, la carta va a entrar a consideración del Consejo el próximo miércoles. ¿Estuvo en análisis cuando se decidió el inicio de clases? Estuvo sobre la mesa, no en sí la Semana de Turismo, porque en realidad para los entes públicos nosotros tenemos solamente dos días de carnaval. Sí, lo que se consideró fue, se evaluó el hecho de no iniciar las clases un lunes y sí iniciarlas un miércoles. Creo que, no sé si hay algún antecedente de eso en la administración, pero bueno, lo que ponderamos fue eso, la necesidad de que los chiquilines no perdieran tantos días de clase, considerando que para empezar el día lunes debíamos ya pasarlo para el 10 de marzo. Cáceres, estamos en vivo para Telemundo a propósito justamente de este inicio de clases del año lectivo. ¿Cómo van a evaluar justamente este reclamo de la Cámara de Turismo y cuál va a ser la respuesta considerando que ustedes creen pertinente comenzar el miércoles en la Semana de Carnaval? Bueno, seguramente este miércoles ingrese a sesión de Consejo esa nota y allí, bueno, el Codicen debatirá y definirá cuál es la posición a adoptar. Si tomamos en cuenta cuál fue la discusión previa que tuvimos para tomar esta decisión, realmente veo un poco difícil un cambio de posición, un cambio de fecha, porque lo que consideramos fue que los chiquilines no perdieran tantos días de clase en el entendido que si lo dejábamos para el siguiente lunes, estábamos hablando del 10 de marzo y eso implica, bueno, un inicio de clases bastante adelantado en lo que es el mes de marzo, bastante iniciado el mes. Ahora, ¿no se podía comenzar más tarde y terminar más tarde las clases? ¿Qué tipo de argumentos o de balances hacen a la hora de marcar una fecha tan importante como el inicio y cierre de los cursos lectivos? La cantidad de días lectivos de clase, ese es el punto de inicio de la discusión y sobre todo tomando en cuenta que después, si bien se puede correr la fecha del final, nosotros, por ejemplo, este año estamos terminando un 13 de diciembre, que es bastante adelantado también en el calendario, pero después los maestros y maestras tienen una etapa en primaria de cierre administrativo de los cursos, digamos, las clases terminan el 13 de diciembre, pero los maestros continúan con su trabajo y también educación media, bueno, viene toda la etapa de los acompañamientos pedagógicos para aquellos estudiantes que no pudieron alcanzar los mínimos requeridos. Entonces, también finalizar las clases, correr el final, implica reorganizar y rearmar todo lo que tiene que ver con el final de cursos. Cáceres, bueno, preguntarle sobre el convenio que se está firmando en minutos. Estamos firmando un convenio con el parque de vacaciones de UTE y Antel, que le va a permitir a los funcionarios de toda la ANEV, los funcionarios tanto docentes como no docentes, tener beneficios en lo que tiene que ver con los descuentos para poder usufructuar este parque, que la verdad es que ha tenido un cambio muy importante, ha mejorado muchísimo lo que tiene que ver con la hotelería. Nosotros estuvimos realizando unas cuantas actividades de la ANEV en el marco del plan de convivencia y otras actividades, y realmente pudimos estar allí y disfrutar el entorno natural que tiene. Así que nos pareció que podía ser muy bueno para los funcionarios tener beneficios en lo que tiene que ver con la cuota para acceder al parque. Cáceres, de cambio de tema, le consulto respecto a lo que pasó el fin de semana. Usted no puede hacer valoraciones políticas, pero consultarle si ya están en camino a la transición, si ya la ANEV se empieza a preparar y el CODICEN sobre todo, para lo que será la entrada del nuevo gobierno. Bueno, la primera valoración que hago es que realmente fue una jornada que nos debe enorgullecer a todos los uruguayos. En una elección, en una etapa electoral en donde supuestamente había una elección que estaba renida y sin embargo a las 10 de la noche, antes de las 10 de la noche y antes de que la Corte Electoral pudiera emitir sus fallos rápidamente, tanto quienes ganaron como quienes estamos en el gobierno actualmente, asumieron el resultado electoral y salió todo el mundo a festejar sin disturbios, sin ningún problema mayor. Y creo que eso nos debe poner muy contentos a los uruguayos, porque no es la norma en América Latina y esto es un diferencial para nuestro país. Eso en primer lugar. Y después, por ahora, no hemos tenido ningún contacto. Por supuesto, el Presidente de la República es quien va a marcar los tiempos en donde comencemos con el proceso de transición. Él ya ha dicho que estamos todos, está el gobierno entero y a disposición de las nuevas autoridades. Por ahora, en lo que tiene que ver con el CODICEN, no hemos tenido novedades, pero en cuanto alguien se ponga en contacto con nosotros, empezaremos la transición como corresponde. Hay preocupación desde el CODICEN. Ayer, justamente, el Presidente Elector, Yaman Duorzi, hablaba de la transformación educativa, se le preguntaba, y él mantenía que, bueno, se mantendrán aquellos procesos que consideren que son correctos y buenos y se incorporarán cambios. En ese sentido, desde el CODICEN, ¿qué mirada tienen sobre lo que puede suceder? Bueno, la mirada que siempre tuvimos. Yo creo que ayer esas palabras dieron tranquilidad, pero confirmaron lo que nosotros veníamos diciendo hace un buen tiempo. Esta transformación es una muy buena transformación que fue elaborada por los docentes, que hay muchos equipos técnicos de docentes de toda la administración pública que han trabajado durante todos estos años, generando muy buenas propuestas, que, por supuesto, seguramente deben de ser mejorables y seguir modificándose porque ese era el espíritu propio de la transformación, que no pasaran otros 15, 30 años antes de que el sistema educativo pudiera seguir avanzando y modernizándose para el servicio de este nuevo mundo que implica transformaciones constantemente. Entonces, creo que se va a respetar el trabajo de los docentes, así lo entendí yo, el trabajo de todos los que han conformado estos equipos y que han puesto su tiempo y su conocimiento para mejorar los programas y los planes y se seguirá trazando el camino de la mejora continua, que es lo que debemos hacer quienes estamos en los cargos públicos. Otra cosa que decía Orsi era volver a devolverle la voz de alguna manera a los docentes, justamente en contraposición a esta idea de que los sindicatos docentes buscaban gobernar las decisiones educativas. ¿Cree que eso es una autocrítica que se puede llegar a hacer desde ANEP? ¿Desde qué lugar se le dio a la docencia a la hora de tomar las decisiones? Yo creo que hay dos situaciones bien distintas. Una es lo que tiene que ver con el cambio de gobernanza de la educación a partir de la LUC, en donde los anteriores consejos de educación pasaron a ser direcciones generales. Creo que yo soy una convencida de que eso fue un cambio muy positivo para lo que tiene que ver con la organización interna del organismo, que permitió una toma de decisiones mucho más ágil y una articulación mucho más concreta a la hora de tomar decisiones que impactan en todos los subsistemas. Y soy una defensora de ese cambio y es más, creo que deberíamos como país seguir avanzando en modificar la estructura organizacional de la ANEP porque es un ente que es muy grande, que tiene una burocracia interna que a veces, lejos de facilitar y poner al servicio del sistema educativo todos los aspectos administrativos, muchas veces los complica. ¿En qué sentido? En la inmensidad de... nosotros somos el organismo más grande del Estado y tenemos dentro de nosotros cuatro unidades ejecutoras que son como cuatro organismos distintos. En cualquier país del mundo nosotros seríamos el Ministerio de Educación y después tendríamos diferentes subsecretarías. Debemos seguir avanzando hacia una articulación, hacia un sistema que permita mucha más flexibilidad y mucho más conectividad entre ambos subsistemas con la mirada puesta en el estudiante que es el mismo que va transitando por distintas etapas y por lo tanto va pasando por distintos subsistemas. Por lo tanto, hay que seguir pensando en cómo mejorar la estructura para que esté al servicio del sistema educativo efectivamente. Eso por un lado y por lo tanto creo que el cambio que hizo la LUC fue muy positivo y que hay que seguir profundizándolo. Y con respecto a la participación de los docentes, yo de nuevo, como decía al principio, en realidad esta transformación la hicieron los docentes, todos los docentes que formaron parte de todos los equipos técnicos a lo largo de estos cuatro años, de estos cinco años, a quienes además les agradecemos públicamente constantemente el trabajo que han realizado porque fue de una manera absolutamente voluntaria, desinteresada, poniendo al servicio del país y del sistema educativo sus conocimientos, su tiempo, para generar un cambio de planes y programas que es muy importante y que realmente logramos cumplir con los objetivos que nos habíamos trazado al inicio de esta administración. Cáceres, pensando en la transición, ¿cuáles pueden ser los temas principales a la hora de generar la transición con el próximo gobierno? ¿Dónde se tendrá que empezar a trabajar? Bueno, seguramente el objetivo, el plan de transición estaremos a lo que el próximo gobierno nos plantea, cuáles son sus puntos de interés. Nosotros estamos a disposición para poner toda la información sobre la mesa en todos aquellos aspectos que a la próxima administración le resulten de interés. Y los proyectos, sobre todo aquellos que a nosotros nos parece que deben de tener continuidad y que iniciaron con esta administración, como todo lo referente al plan educativo cultural, a través del cual se realizaron los torneos de debate, los clubes de arte y demás. Y todo lo que tiene que ver con el proceso de música para los procesos educativos en Casavalle con el Sodre, que son experiencias que, entre otras, estoy nombrando solamente dos, pero entre otras que nosotros creemos que deben mantenerse. Por lo tanto, estamos dispuestos a, y va a ser uno de los temas que de nuestra parte los pondremos y explicaremos todos los procesos con el objetivo de que estos continúen. Bien, la saco de este tema, le pregunto justamente por la presentación de hoy de esta jornada de acción y desafío de los derechos humanos en la educación. ¿Qué balance hace? ¿Cuál es lo importante justamente de esta jornada? Bueno, esta es una jornada bien importante. Nosotros, es una especie de rendición de cuentas que hacemos, sobre todo lo trabajado en el ámbito de los derechos humanos y sobre todo en el contexto en el que estamos. Ayer fue 25 de noviembre y la lucha contra la violencia de género es algo que todavía nos debe seguir interpelando todos los días como sociedad. Desde el sistema educativo hemos hecho unas cuantas cosas, hemos modificado, actualizado todos los mapas de ruta para las situaciones de violencia, tanto para primaria como para media. Hemos actualizado protocolos, realizado protocolos nuevos que tienen que ver con, por ejemplo, la detección temprana de situaciones de embarazo para adolescentes y cómo actuar desde el sistema educativo en ese contexto. Los equipos de escuelas disfrutables han trabajado muchísimo en la detección porque la escuela sigue siendo un lugar seguro. Y tener el equipo de escuelas disfrutables nos ha permitido articular con otras entidades del Estado para detectar situaciones de vulneración de derechos. En primaria, sobre todo, se dan situaciones que son intrafamiliares y el sistema educativo las detecta y puede ayudar a generar todos los mecanismos de protección. Y en media tenemos un gran desafío todavía porque en media la situación cambia y nosotros tenemos allí una preocupación que viene creciendo con respecto al vínculo docente-estudiante en lo que va de esta administración desde el 2020 hasta el 2024. Nosotros tenemos aproximadamente un poquito más de 190 expedientes que parten a partir de denuncias que estudiantes hacen en contra de docentes por situaciones que la mayoría de las casas están vinculadas a situaciones de acoso sexual. Y nos parece que es un tema que hay que poner sobre la mesa. La simetría de poder que existe en el ámbito del ejercicio de la docencia en los temas de violencia de género, hay que empezar a profundizarla y a mirarla también como un tema a problematizar. No para estigmatizar a nadie, pero sí hay una situación que es real y que se da y que nosotros tenemos esos expedientes sobre la mesa y sobre los cuales tenemos que resolver medidas cautelares habitualmente y creo que es un tema que hay que problematizarlo más. ¿Están mandabilizados esos casos, esos expedientes? ¿Se puede decir cuántos son? Sí, yo te digo, aproximadamente son un poquito más de 190 desde el 2020 hasta el 2024, eso en media, en educación secundaria y en educación técnico-profesional.